Van cerca de mis manos Van dentro de mis sueños Pero entre tu mundo me siento tan pequeño Voy siguiendo tus pasos, me pierdo en el intento Y no puedo explicarme qué es lo que estoy sintiendo Porque se me va la vida, porque se me escapa el tiempo Se me escapa la felicidad como el agua entre los dedos Porque se me van los días, inventándome mis sueños Pensando de qué manera mañana verte de nuevo Y perderme en tu mirada y quedarme ahí Van dentro Y esto es para ti chiquita No le llores compalazo Con atardecer mija Van cerca de mis manos Van dentro de mis sueños Pero entre tu mundo me siento tan pequeño Voy siguiendo tus pasos, me pierdo en el intento Y no puedo explicarme qué es lo que estoy sintiendo Porque se me va la vida, porque se me escapa el tiempo Se me escapa la felicidad como el agua entre los dedos Porque se me van los días, inventándome mis sueños Pensando de qué manera mañana verte de nuevo Porque se me va la vida, porque se me escapa el tiempo Se me escapa el tiempo, se me escapa la felicidad Como el agua entre los dedos Porque se me van los días, inventándome mis sueños Pensando de qué manera mañana verte de nuevo Y perderme en tu mirada y quedarme ahí Van dentro Y perderme en tu mirada y quedarme ahí 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 Y perderme en tu mirada y quedarme ahí